Síguenos en YouTube y Facebook, Amemos México. Así es amigos, estamos en un fantástico evento, aquí en Santa María de las Rosas, mi tierra preciosa. Así es, porque yo soy de aquí, de este barrio. Y les presento al organizador, a nuestro amigo Paco, el Pancho Vez. Hablando, hablándonos un poquito de lo que es Boom. Pues Boom, como lo dicen Barrios Unidos Mexiquenses. Porque cada año nos juntamos, un domingo al año, para juntarnos todos. Vernos realmente, hay gente que no ves en 10 años si aquí lo ves. Entonces el significado de esto es la unión de los barrios. Aquí puedes ver multicultural, puedes ver motociclismo, puedes ver de todo. Aquí si no tienes pareja, aquí encuentras pareja. Entonces, pues, parte de esto es... En Pacheca, pero encuentras dos. Ahí depende, no es como te guste la pareja, pero de que encuentras, encuentras. Entonces, un agradecimiento a todos ustedes, a toda la pandilla que estamos aquí. Gracias por asistir a este evento. Amigos, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a encontrar el día de hoy aquí en Boom? Hoy podemos encontrar exhibición de perros, pisis, low, motos, comida, todo lo que ustedes quieran encontrar, danza prehispánica, de todo. Excelente. ¿Esto es un aniversario? Es el aniversario, tanto como los barrios unidos, así es el nombre, tanto como de los marihuanos, la que estamos presentes, siempre, son dos años consecutivos, y este de aquí adelante, ojalá sean muchos años más. Público, esperemos verlos, siempre aquí está una casa abierta para ustedes, y aquí se podrán divertir con lo que quieran. Este es un ambiente familiar, 100% familiar. Aquí tú lo puedes ver, tenemos desde el marihuanito más chiquito del biker, hasta gente que no es ni siquiera de aquí de la colonia. Podemos ver acá la presencia, es 100% familiar, 100% familiar. Aquí nuestra intención es que pases como una kermés, que sea, que esperes este tan deseado domingo, que digan, no, ¿sabes qué? Vamos, aquí puedes disfrutar de todo, de todo, sin ningún problema, todo. Y nada, exactamente. Si me da sed, ¿qué puedo encontrar aquí? De lo que quiera, refresco, cerveza, pulques, de todo, lo que te guste, de todo. Dice Pancho Cachondo que hasta Pito me cuesta. No, 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 pitufos, pitufos, pitufos. El propósito de esto es, como dice mi sobrino, puedes encontrar cerveza, pulque, mezcal, artesanal, agua. La intención de este evento es que si tú tienes tu negocio de mezcal, que vengas a exponer tu producto, que lo vengas a vender. Ese es el propósito de aquí. De hecho, que chequen el negocio que cada uno tiene para emprenderlo. Y sabemos que con las redes sociales, un negocio va a crecer grandísimo y va a ser para muchos años con todo este evento. El evento es para eso, para checar los negocios y que emprendan de aquí en adelante. Si yo me quiero poner feliz, ¿qué encuentro? Besas, besas. Un tipo. ¡Pitufo! ¡Pitufo! Así, lo que es aquí, encuentras de todo. Y va a ser viento a toda la gente, carnal. ¡A menos mí! ¡A menos mí! Tranquilo, pura familia, carnal. ¿Qué día, qué día, qué día se hace, qué día se hace este festejo? Este festejo se hace cada año, el último domingo de febrero. Es un ambiente 100% familiar, donde no hay ningún problema de que traigas a tu familia a los niños. Ustedes lo pueden ver. Los niños, ahí está el gritadero. Andan jugando, andan haciendo, este... Andan bien felipes con tenis, los niños. Exactamente. De eso se trata, de venir a disfrutar cada año, este domingo esperado. Se tiene que esperar cada año. Pues así es, amigos. Esto es ¡Pum! Barrios Unidos Mexiquenses en Amemos México. Porque nunca se le ha visto como yo. Y se echa una hora del salón. Las nuevas sensaciones toluqueñas. ¡No hay mucha idea! ¡Sino Maravillana! ¡Estamos en el mundo! ¡Esperry TV! ¡Esperry TV! ¡Esperry TV! ¡Esperry TV! ¡Esperry TV! Con todo un león Estamos viendo aquí al león, ¿verdad? ¿Cómo se llama el león? ¿Cómo? Vigo Ah, no, está precioso, ¿eh? Y ahora vamos a ver acá A la banda Lowrider Síguenos en YouTube y Facebook Amemos México Ven nada más estas preciosas Bellísimas bicicletas Al puro estilo Lowrider Mexican Clan Todo el estilo, todo el estilo chicano Lo vemos aquí representado Con nuestros amigos de Mexican Clan Vengan clan, carnal Aquí tienen un calzingo, rifando Excelente Ve, qué preciosas Qué preciosas bicis se cargan De estos compitas, ¿eh? Estamos representando la cultura chicana El estilo chicano, ya se lo sabe Desde Mexicalcín, barrios aledaños Representando aquí toda la Comunidad toda la chingada ¡Vamos México! ¡Avencia allá! ¡Woo! 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 Zéguenos en YouTube y Facebook ¡Amemos México! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga para que despierte Toluca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya también! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues creo que sí. ¡Gracias! ¡Para desapendejarlos tantitos, mi hermano! ¡Que se animes! ¡Gracias! ¿Cómo, carnal? Ya después de este tema viene el bombo FKR A huevo, sí señor Mientras tanto la suelta el negrito Suéltala sabroso, suéltala que suene Amemos México Vamos a ver a la cumbia Baila rosa, baila rosa Síguenos en YouTube y Facebook Amemos México Mientras tanto la suelta el negrito De Quilion Show